Mientras ellos trabajan por un mejor presente Por dentro construimos un gran futuro Cuando muchos empiezan a descubrir el ayer En Quito miramos hacia el mañana Porque mientras unos sueñan despiertos Nosotros construimos una realidad Metro de Quito Está pasando Más obras para vivir mejor Alcaldía de Quito Más obras para vivir mejor